Mantengan la pauta de barrero, posibles paracaídas de más de 5 kilómetros. Se debe a que el equipo de rescate llegará en 45 minutos. Parece que cero sobrevivientes hasta ahora. Hay varios equipos en camino, un cambio. Se debe a que el equipo de rescate llegará en 45 minutos. Parece que cero sobrevivientes hasta ahora. Hay varios equipos en camino, un cambio. Mantengan la pauta de barrero, posibles paracaídas de más de 5 kilómetros. Se debe a que el equipo de rescate llegará en... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!